¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Quiero bailar! ¡La gala se la p***! Hay un monstruo para que no estoy toda la raza cruzada Alejandro que se la rifaron el macizo hasta el parque de fallos hasta el parque de fallos no se puede dudarle mucho ahí vienes Juan un poco para adelante levantala pues vamos acelerale ya eh! eh! estoy esperando acá en el cielo con la vencida ¿Dónde? No sé, no lo miré. ¿Está bien? ¿Está bien? Como hace sí, eh. Mi gordo le da risa, ahora sí. ¿Qué? Ya no son los noventas. Yo tengo la una. Ahora en AT&T, las mejores ofertas de smartphones son para clientes nuevos y existentes. ¡Qué notición! Ya puedo leer el encabezado. AT&T ofrece las mejores ofertas en smartphones para todos. No es complicado. AT&T tiene una notición. Ahora nuestras mejores ofertas de smartphones son para todos. Aplican restricciones. Visítateche.com para detalles. ¡Dicen los chavales! ¡Son los lujos que van a! ¡Cualquiera puede por seguir en los cuadros! ¡Empresar no es nada barato! ¡Ah! ¡ capacit ligera! ¡Amén! ¡Gracias! ¡A verlo! ¡Gracias! ¡T some of them! ¡ even! Kevin Gordo Gordo Se apagaron Nomás las de atrás Las de atrás nomás Es la tierra La tierra No, de aquel lado Juan, de aquel lado Se mira que está prendida